Constrúyelo y vendrán. Ha sido la filosofía de Dubai, ciudad conocida por su lujoso comercio, arquitectura ultramoderna y vida nocturna. A medida que se acumulan más y más torres y se elevan las alturas, gracias al diseño o a la coincidencia, Dubai se ha vuelto el lugar ideal para los adictos a la adrenalina que asaltan la ciudad por tierra, mar y aire. Dubai ha creado un ambiente a través del cual la gente puede venir y hacer cosas que normalmente no haría. Una rápida búsqueda en internet provee una agotadora lista de las formas en que Dubai puede acelerar el corazón. El paracaidismo, por ejemplo, es una de esas formas. SkyDrive es una empresa de caída libre de las más importantes del Emirato. Esta ofrece servicios para saltar de un avión a una altura de 4.000 metros y disfrutar de ráfagas del viento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yeah, you and me love like savages, savages